Esto es un aporte que hacemos al departamento en pro de lograr algo que todos queremos. En compañía del señor gobernador, de los gremios que operan en el Cauca, de varias autoridades, de ustedes mismos, de los medios de comunicación, estamos mostrando al departamento del Cauca cómo crecer en forma competitiva y sostenible en el departamento, mostrando ejemplos de gente que se ha forzado, industrias que han venido al Cauca y lo están haciendo para mostrarle al Cauca que sí es posible estar en el departamento del Cauca y sí es posible crecer en forma competitiva y sostenible. Uno de los objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas es que la población mundial tenga acceso a una energía segura y confiable. Ese es nuestro aporte al desarrollo del departamento del Cauca. Desde que iniciamos operaciones hace siete años, hemos trabajado en mejorar el servicio y, como lo he repetido muchas veces, es garantizar que en el departamento del Cauca haya energía suficiente, que sea competitiva todos los días y que sea cada día de mejor calidad, con una sola condición de que nos paguen por el servicio. ¿Invitados como cuáles hay en el día de hoy? Tenemos invitados del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, tenemos un par de personas consultoras que han trabajado muchísimo en los temas de competitividad y sostenibilidad en el país y hemos traído al gerente general de la empresa de Huevos Quique, que tiene una factoría en el norte del departamento, que estamos acompañándolo en su crecimiento, precisamente solucionándole las necesidades energéticas que tenga esa factoría en el norte del departamento.